Cuando digo que te amo, piensas que te estoy mintiendo Haciéndome en cara que no sé querer, aunque lo intento Tú puedes probar con otra, pero yo no quiero a otro Es cuestión de confianza, estás distante y te lo noto Una batalla de aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Dejamos pasar la noche a ver cuánto dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Pa' que tú me ligaras, yo doy a lo que fuera Porque necesito tenerte que me diga Lo malo de que nuestro amor sea de novela Que siempre llevan los créditos al final, aunque me duela Y yo sé que va a doler de pedirnos cuando no te quieras ir El tiempo cura todo casi, pero por aquí El tiempo no pasa y en el pasado me quedé Suponiendo que el futuro que esperas será sin mí Una bachata de aventura, mano en tu cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Dejamos pasar la noche a ver cuánto te dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Cuando digo que te amo, piensas que te estoy mintiendo Pensándome en cara que no sé querer, aunque lo intento Tú puedes probar con otra, pero yo no quiero otro Es cuestión de confianza, a ti la gana se te nota Vamos con el chateo Se te nota, tú sabes que se te nota Que te voy a comer la cara, que te voy a comer la boca No me doy por vencida, yo no haces toda la derrota Tú quédate conmigo y no olvidamos de ese idiota Una bachata de aventura, mano en tu cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Dejamos pasar la noche a ver cuánto te dura La mentira que me guarda y no me quiere decir Una bachata de aventura, mano en mi cintura Tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir Dejamos pasar la noche a ver cuánto te dura La mentira que me guarda y no me quiere decir